Bueno, muchos goles. Son equipos de preemisión donde todos tienen muchísima pegada. Cada vez que llegan a inmediaciones de nuestra área nos generaban cierto peligro. Hemos hecho lo más difícil que era empezar por delante. El equipo del primer tiempo ha competido muy bien. Apenas que han sido dos goles muy seguidos después del que hemos metido nosotros. Y lo demás, pues nada, están contentos porque el equipo ha competido. Es cierto que en el segundo tiempo a partir del tercero ya los hemos leído un poco. Y cada vez que los cogieron con espacios nos hacían un poco daño. Pero era una de las posibilidades que puede ocurrir. Ha tenido buenas palabras Pacheta para el equipo. Ha dicho que le ha gustado como habéis jugado. Le gusta que es una plantilla joven. No sé qué se puede decir ante esos comentarios de al final un equipo de primera división. Pues estar agradecido porque Pacheta no es cualquier entrenador. Para mí es uno de los mejores entrenadores de España. Lo ha demostrado con un montón de ascensos. Consamorando a este equipo ahora mismo en mitad de la tarde a la primera división española. Desde la liga más definida del mundo. Y por lo tanto agradecido por estas palabras. Como he dicho antes yo con el primer tiempo estoy muy contento. Al final fue la pena de que te empatan a los 4 minutos y que luego antes del descanso te meten el 1-2. Pero es con esa sensación de que ya se te ponen muy cuesta arriba. Si bien es cierto que el segundo tiempo hemos empezado bien. Hemos hecho una ocasión nomás empezar. De haber hecho algún golpe nos podíamos haber tenido alguna posibilidad. Pero es evidente que ellos cada vez que salían al contragolpe los partidos nos decían mucho. Es una pena Javi por haber podido aguantar un poquito más ese norfeo. Pero es complicado. Es que la realidad es que hay tres categorías de diferencia. Hay Cisio Stron en la segunda red. Tengo la primera red. La segunda y estos son ya, como ya habíamos dicho en tres semanas, son futbolistas de elite. que además vienen de hacer una pretemporada que yo creo que a nivel físico se le cuenta que están bien preparados. Que ha sacado uno de los mejores equipos que podía presentar Pacheta. Y por lo tanto, pues sí, pena te da. Pero si somos realistas y coherentes con la situación, pues lo dicho antes entraba dentro de las muchas posibilidades que había. ¿Contento, supongo, con el trabajo que ha hecho en el equipo? Sí, estos chicos y tirinagos que se dejan el alma en cada partido que juegan. Lo han vuelto a hacer hoy. Esto era un premio que se lo habían ganado hoy, después de eliminar la final eliminatoria luego. Y ahora pues descansar unos días. Luego la vuelta ya empieza a preparar el partido de Mutilvera. Que es nuestra liga, que es nuestro objetivo, que es nuestro sueño. Estar con lo más arriba posible y a ver si al final de temporada vamos a tener el premio. Javi, tras el 1-3, el equipo ya se veía ya que no tenía fuelle, que no tenía fuerzas. Eso desde el banquillo, ¿cómo se puede gestionar para que el banquillo ya no se venga más abajo? Pues es difícil, es muy difícil. Porque al final, cuando el banquillo tiene tanta caída, cuando tiene tanta pegada, pues es complicado desde el banquillo el poder retificar cosas. Hemos dado premio a todos los futbolistas para que jugaran, todos los que estaban disponibles. Los dos que estaban en el banquillo tenían ciertas molestias y no podían participar. Y por eso nos tenemos que quedar. Que ahora hay que volver a intentar quedar lo más arriba posible para repetir la temporada que viene a jugar esta competición, que es tan bonita, que nos ha dado la posibilidad de a todos ilusionarnos mucho, incluso a la filión. Y ahora, como he dicho antes, expresar la vida. Gracias. 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 Gracias.